Los periodistas Javier Lapic y Fernando Garea se han convertido en noticia en las últimas horas tras haberse hecho viral sus respuestas a las siguientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que tenemos que hacer son reformas legislativas de una vez por todas para que los partidos mayoritarios vean expresada la voluntad del pueblo español en las urnas y en el Congreso y quitarle de una vez por todas ese poder que nadie le ha dado a estos partidos. Quiero recordar que Junts, que maneja la política española y como una marioneta al presidente del gobierno, tiene menos votos en Cataluña que el Partido Popular. Este sistema electoral beneficia a quien quiere romper España desde dentro. Como podremos escuchar a continuación, Javier Lapic y Fernando Garea no dudan en trolear de la siguiente manera a la presidenta madrileña y sus nuevas ocurrencias. Fernando, hay varias cosas, pero primero está muy bien, yo creo que estarán encantados nacionalistas, independentistas, vascos, catalanes, gallegos, esto de no considerar los pueblos españoles, oye, tranquilamente, te lo firman mañana, claro, es que es una provocación en toda regla, pero luego se le olvida otra cuestión, un pequeño detalle, que esto no vale cuando PNV ha apoyado a gobiernos del Partido Popular o Comerciencia y Unión ha apoyado a gobiernos del Partido Popular, ¿no? Sí, a mí me cuesta mucho el seguir, entrar en debates a ritmo de ocurrencia, especialmente de Isabel Díaz Ayuso. Esto no tiene sentido, no tiene sentido estratégico, porque además el líder de su partido está intentando un acercamiento político hacia PNV y Jules, a la derecha catalana, y por tanto no cuadra con esto. Lo que sí cuadra esto es, de alguna manera, con el discurso y el programa electoral de Vox, que sí que sostiene eliminar directamente de la política española a los partidos independentistas, es decir, sí que cuadraría con eso. Me parece que es una ocurrencia que no tiene ningún sentido y no tiene el principal sentido, y es que si efectivamente el Partido Socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría parlamentaria para sacar iniciativas de reforma legal, pensemos que mayoría parlamentaria tiene para sacar iniciativas legales como esta el Partido Popular en este momento. Luego, por tanto, me parece que, bueno, le dura un ratito esta ocurrencia hasta la siguiente. Gracias.